Luchemos juntos contra el coronavirus. Esta lucha la ganaremos todos. Así como venimos desinfectando la ciudad, apóyanos también desinfectando el frontis de tu vivienda, mezclando 50 mililitros o 10 cucharadas de lejía en un litro de agua. Uniéndote a estas medidas de prevención, evitamos la propagación del COVID-19. ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! Municipalidad de Ica, Edma Luisa Mejía Venegas, alcaldesa provincial de Ica.